Hola y bienvenidos a nuestro canal Juegos y Juguetes con Laura y Matías Y a nuestra nueva... Se llama... ¿Sabías qué? Hoy vamos a hablar sobre los perros Y aquí tenemos la sorpresa que es nuestro perrito que se llama Benji Y tiene un año Es un Chorky que es Chihuahua y Yorky Y tiene un año de verdad Ah, y es un macho Hoy vamos a hablarles sobre datos e informaciones interesantes sobre... Los perros El perro o Canis familiari se le considera una especie o una subespecie del lobo Llamado perro doméstico o Can Es un mamífero carnívoro de la familia de los cáñidos que constituye una especie del género cáñido Matías, ¿Sabías que los perros son carnívoros porque descienden del lobo? Sí, Laura Los perros tienen una gran relación con los humanos Entre tales relaciones se incluyen fungir como animales de compañía, animales de guardia, perros de trabajo, perros de caza, galgos de carrera, perros de guía, perros pastores, etc. ¿Laura, sabías que Benji ya es como de nuestra familia? Sí, lo sé y lo queremos mucho La visión del perro parece adaptada para la casa No tiene gran agudeza visual de detalles pero tiene excelente percepción de movimientos Tiene excelente visión nocturna o crepuscular debido al uso del tapetum lucidum, una pantalla reflectiva dentro del ojo El campo visual del perro se encuentra entre los 240 y los 250 grados Mucho mayor que el de ser humano que es aproximadamente de 180 grados Y por esa razón desde hace mucho tiempo se utiliza como perros de caza, perros de guardia y rescatistas Los perros no perciben bien los colores pero perciben el amarillo y el gris Eso se llama galtonismo El oído El campo de audibilidad de los perros es aproximadamente de 40 a 60 mHz Detectan sonidos más graves en comparación con los humanos Y además tienen un grado de movilidad de las orejas que les permite determinar rápidamente el origen exacto de un sonido Los perros son capaces de escuchar a una distancia cuatro veces superior a la nuestra ¿Sabías que el sentido del olfato de un sabueso se puede usar como evidencia en la corte? ¿Sabías que la nariz del perro está húmeda porque así puede absorber mejor los químicos aromáticos del ambiente? ¿Sabías que la inteligencia de los canes es similar a la de un niño de dos años? ¿Sabías que todos los perros sin importar su edad sueñan aunque debes saber que los perros adultos son los que más sueños tienen? ¿Sabías que los perros pueden sentir celos cuando sus sueños están con otros animales o personas? Los perros suelen vivir unos 13 o 15 años Y algunos como los de raza pequeña llegan a los 17 o 20 años Hasta aquí el video de hoy y muy pronto vendremos con más datos curiosos ¿Que edad? I'm not going to lie. 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 I'm not going to lie.